Yo, 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 aquí les traigo un nuevo capítulo de World War C en Jerusalén, el capítulo 2, Paseo por el Mar Muerto. Atravesad la planta y llegad hasta la carretera de la base. Un sistema antiaéreo automático protege la base de Raham. La única forma de acercarse es por tierra, con las hordas de infectados que rondan por los desiertos. Encontrar un refugio es la máxima prioridad. ¿Sí o no, chapito? Ay, que heaven. Mira, esto tiene otra ambientación. Vamos. ¡Me agarró un Creeple! ¡Me agarró un Creeple, manín! ¡Chapito! ¿Qué es allá? No sé, yo parece que aquí había un Creeple, manín. Pero ¿y por qué? Yo caminé, yo no lo vi ni siquiera. Se paró y me agarró. Mira, mira, me va a matar completamente. ¡Y esa confianza, Primo! ¡Ya esa confianza! Mira, ven, tocadísimo me dejó. ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué raro! ¡Qué comienzo más intenso! ¿Fui yo el único que comenzó de ahí y fue? ¡Gracias, baby! ¡Bien, jaja! Mira que bien! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¡Es heavy jugar! ¡Vamos, que tenemos que montar esto! ¡Oh, mire el Doctor aquí! En el de ayer también aparecí solo yo. Si le das al R3, te cambia de posición. ¿Lo vistes? Ah, sí, 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 sí. Me agarró. No, no, yo estoy ahora. Increíblemente estoy yo ahora. Claro que sí. Ya, ya, ya. Hoy sí estamos bien. Oh, qué heavy. Guys, nosotros le pusimos más perks ahora. Estamos nosotros más chetados. Ya, ya te agarro, ya te ayudo, baby. Ya. A ver qué hay aquí. Van a venir, van a venir, creo, manín. Sí, preparad la defensa, preparad la defensa, sí. Yo voy a chequear si hay... ¿Qué tipo de arma hay aquí? No, no, no me deja abrir eso. Aquí hay medicaid. ¿Tienes? Eh, yo tengo uno, sí tengo uno, pero me voy a tener que cambiarla. Voy a curarme y voy a agarrar eso. Me agarró un creeper de nuevo, pero señor Jesucristo, que complicado se está poniendo. Dale, ya. Ya, 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 ya. Mira otro, mira otro, mira otro, mira otro, tí. Ya lo mató al chabaco. Mata a esos creepers, que esos creepers son el diablo, manín. Esto no sé si hay que usarlo o algo así. Loco, vienen, vienen, vienen la gente, loco, ahora. Nosotros matamos a los que estaban aquí. Fiquen, baró. Sí, 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 vienen ocho, en ocho segundos, manín, en ocho segundos. Vamos a coger más, más. Tres, dos, uno. Ya, ya, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Allá, ya, ya, ya vienen, ya vienen a dos manos. Vamos, vamos, yo estoy disparando aquí bazooka dos manos. Vamos, 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 vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go. Buena, 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 buena. Ya no tengo más de aquella. Mira, pasamos la primera oleada nosotros. Let's go, baby. Coge más granada. Vienen, vienen, muchos, vienen, muchos. Voy a coger más granada. ¿Qué te pasa? No, yo río. Cuidado, se están subiendo. Cuidado, tengo uno atrás de los... Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Cuidado, ese tigre bota la vaina esa. Eh, voy Gucci. Allí, allí, se están subiendo. Vamos, let's go. Mira cuántos vienen. ¿Dónde? La cre... No. ¿Por qué, diablo? Ni cuántos, sí. No tengo más granada. Tengo uno en el lado mío, tengo uno en el lado mío. Cuidado, 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 cuidado. Se están subiendo, se están subiendo. Se ven los quemó. Bueno, bueno, bueno. Al menos tenemos el cost ahí. Vamos a coger más munición que no tengo. Oye, esto se abre. Ah, me agarró un creeper atrás. Por favor, ayúdame. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, se subieron mucho, se subieron mucho, se subieron mucho. Se subieron mucho, mani. Se subieron demasiado. Oh, mira brecha aquí. Recogí brecha, recogí, se recogió el C4 ese. Está dando uno por atrás. ¡Quita! Cuidado, cuidado, que parece que hay uno grande. Ayúdame, ayúdame aquí, ayúdame aquí, chapito. Tengo aquí, tengo aquí. ¡Ahhh! Mira, mira, aquí, abrí esto, abrí esto. Aquí hay de todo. Saca rete y coge la AK. ¿Tienes más, más, más vida? Ah, ¿no es? Ok, dame un segundo entonces. No hay más vida, mani. Mira, mira, mira mi vida, en el lado. Tú tienes. ¡Qué demonios! ¿Dónde estás? No, no, si me lo estoy poniendo yo. No te quedo, no te quedo. Ya, ya, jeje. Dame un segundo, que Jason me está llamando. Ya volví. Que tenía que abrir a la puerta a alguien. Ok, vamos. ¿Dónde que hay? ¿Aquí por abajo, chapito? ¡Demonios! ¿Me escuchas, chapito? Sí, sí. Ok, perfecto. Eh, ¿por dónde fue que te metiste, si se puede preguntar? ¿Por abajo? ¿Y después subiste? Oh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, 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 ya lo vi, ya lo vi. Hay que subir, hay que llegar arriba. Cuidado, el keeper, el keeper ese. El keeper ese, tú aqueroso. Tienes antes, el creeper. Ya, ya, ya está abierta, ya está abierta, ya está abierta. Estoy afuera, ya. Oye, agarraron a uno. Agarran a uno, agarran a uno. Agarran a uno, abajo, manín. Oh, mataron a Gringol, mataron a Gringol, manín. Corre, 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 corre. Cuidado. Matan a Gringol, hay que revivirlo, si no vamos a perder la misión. Oh, me agarró. Me agarró, manín, me agarró este chamaco. Buena, 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 vamos, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Lo tenemos que revivir, manín, si no perdemos la misión. Dale. Buena. Uy, estoy tocado, tocado. Ya, 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 tenemos a Gringol, tenemos a Gringol. Escoltialo. Falta otro, otro que está allí, manín. También lo agarraron. Ah, pero se lo agarraron afuera, fue. Él salió, él salió, vamos, vamos, vamos. Él salió afuera. Vamos, vamos. Ya al menos tengo la AK aquí. Tengo la SCAR. Sí, todavía sí, le pongo a matar completamente. Sí, le queda poquísima vida, manín. Dale, dale, de una vez, de una vez que pueda. Uff, que he tocado, se quedó. Oh, se está poniendo vida, a ver si yo me puedo acercar. A ver si te da para ti. Sí, a ver si me la da un poquito, estoy tocado también. Que baja. Necesito balas, balas, balas. No puedo, manín. Mala mía, que tú te fuiste por el otro lado, fue. Ya, ahora, ¿qué hacemos ahora nosotros? Ah, sigue, sigue. Estoy en el modo XP exterior. Estos días, tú no revives, manín. Eh, 18 segundos. Ok, ya lo voy a hacer, manín. Yo pensé que te iba a quedar ahí. Bueno, con esto es mejor. Voy a agarrar a uno ahí. Matan, matan al profesor. Ese profesor se pone demasiado en el medio. Bueno, 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 ya tú estás aquí. Ya, ya estás aquí. Ah, el Wolf. Ya, eres del Wolf. Ya, ya, ya. Llegaré. Voy para allá. Tenemos que llegar a la casonería. Llegaron sus balas. Atrás, atrás, hay un vaina para la bala, manín. Tienes que cogerlo. Sí. Sí, 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 pero ya. Vamos a tener que avanzar. Seguro hay otro lado para coger más munición. Ya, queremos, queremos. Agarraron a alguien. ¿Dónde? Atrás. Si el chamaco. Es a Gringol que nosotros tenemos que coger. Bueno, perfecto. Sí, es el Gringol. O sea, mira aquí hay más vaina para munición, manín. Y está tu alma también, el alma que te gusta. Te voy a agarrar. Sí, trata de cogerla. La agarré. El profesor está haciendo cosas raras ahí. La agarré. Cuidado, 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 cuidado. Protégalo, protégalo, protégalo. La horda llegará. Una horda llega, manín. Se va a agarrar un creeper. Una horda llega en dos minutos, manín. Hay que cubrirse. Cuidado en la parte de la patria, patra. Mataron, agarraron a Wolf. Es que yo creo que es un bot. No, se nos muere, manín. Increíble, no, se nos muere. Ya, está cogiendo las piezas. Tomaron a otro también, de nuevo. De nuevo a Gringol ese. ¿Vieron una horda? Sí. Me cago en todo, manín. Wow. La voy a tirar abajo, a ver si puedo. Dios, es que hice. Tú estás viendo todo eso, lo que viene en la montaña, manín. Sí. Cuidado, que ya están subiendo por este lado. Tienen por la espalda, tienen por la espalda. Son las que cubrirlos, son las que cubrirlos. Oh, shit, manín. Nosotros tenemos que esperar dos minutos, eh. Aguantados minutos. Pero vienen demasiado, manín. Yo puedo tirar un vaina para allá. Claro, no se puede. No llega. No, no, no llega, no llega. Coge, coge más munición, coge más munición. Venen demasiado, manín. Pero yo creo que te has tapado por eso, ahí. Sí, te has tapado. Pero tú estás viendo todo lo que viene. Ay, mira, mira. Sí, subieron, 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 subieron. Cuidado, que cubría vaina, eh. Ay, perfecto. Está bien. Aunque no es tan complicado. Agarran uno atrás. Sí, 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 sí. Este tigre lo agarran más. Tigre para más en el suelo que arriba. Ya. Piezas del coche. Ok, ok, ok. Que la otra pieza del coche está por aquí. Corre, 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 chapito. Es del otro lado, del otro lado, parece. Chata, cubre, cubre enfrente. Coge la pieza. Dios, bueno, yo coge la pieza. Cubre enfrente. Cubre el chamaco. Yo abro aquí, yo abro aquí. Cubre, 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 ya. Tengo la otra pieza, tengo la presa del coche. Oh, nosotros tenemos que hacer esto antes, manín. Le están dando al doctor, le están dando al doctor. Sí, esto había que hacerlo antes, manín. Sí, 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 sí. Nosotros todavía no teníamos que coger la pieza desde antes. No, viene un gradote, viene un gradote, viene un gradote. Un gradote, un gradote, un gradote, un gradote, un gradote. Ah, me ha agarrado. Uy, justo lo maté. Tomaron al green, golete. Es loco, esta admisión está difícil. Tengo, tengo, tengo gente. Oh, me están agarrando muchísimo, manín. Estoy tocadísimo, estoy tocadísimo. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Hay que coger la otra pieza del vaina. Que la onda viene en un segundo, manín. No, 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 perdimos, perdimos ya, nosotros perdimos. Tenemos que saber, yo no sabía que había que coger la vaina esta, manín. Sí, 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 pero hay que, hay que. Aquí hay una torreta. Cogí la otra vaina. Vienen, vienen demasiado, ¿verdad? ¿Cómo pones la torreta? No sé, no sé, voy a tener que poner la torreta. Pero están subiendo todito ya. ¿Pero cómo la pones? Se tiraron, se tiraron todito, se tiraron todito ya. La torreta, donde haya sitio para poner la torreta. ¿Sabes? Mátalo, mátalo, mátalo. Yo trato de ponerla, si lo hacemos, manín. Falta una, una más, una más, una más, una más, una más. Búscala, 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 búscala. Yo cubro aquí. Cubre, 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 cubre. Yo busco aquí. Ya se están tirando todito, manín. Se están tirando todito. Dale, 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 búscalo, 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 búscalo. Vamos a coger un poquito más de bala. Dale, chapito, no nos queda tanto tiempo, no nos queda tanto tiempo. No sé, no sé cómo ir. Dale, chapito, vamos, vamos. Abre, dale el cuadrado, el cuadrado. Dame esta vaina, coñazo, toda la maldita gente. Vamos. Dale, 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 manín. Let's go. Abierto, abierto, en el otro lado, chapito. Chapito, vete a cubrir, vete a cubrir el doctor. Vete a cubrir el doctor, yo la cojo. Sí, chapito, porque no lo maten, estúpido. Dale, dale, dale. Ya lo mataron al tipo. Corre, 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 corre. Salva, salva, salva. Yo tengo la última pieza, yo tengo la última pieza. Yo tengo la última pieza, vamos. Tú puedes cerrar adentro, porque te quedan adentro. Estoy tocadísimo, estoy tocadísimo. Estoy tocadísimo, tú te cúbrelo, tú te cúbrelo. Lo tenemos que revivir, esta es la última pieza. Oh, shit, ya se comencé a jugar. Ya no están subiendo, ya no están subiendo, ya no están subiendo. La torreta que ese se puso ahí. Lo está reviviendo. Bueno, bueno, ya llevo la última pieza, ya. Llevo la última pieza. Uy, ya vienen más, vienen más, vienen más, muchos más. Ya, 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 jugué a ver, jugué a ver, jugué a ver. Don't the key. Vamos, entren, entren, entren todito, entren todito. Oh, shit, se están subiendo. Uy, pues yo no maté tantos zombies. Ay, pero tú estás abajo de mí, como quieras. Siempre abajo de mí, chapisto. Rebanador, pero al final lo matamos. ¿Tú viste cuánto venían ya? Demolición de explosiones, mira, maté un poquito más. Sobreviviente. Diablo, yo siempre recibo más daño que todo el mundo. 735, mani. A ver si nivel 7, perfecto. Y ni por qué morir. Sí, nivel 7 ya, me quedé en nivel 7. Bueno, guys, espero que les haya gustado. Si quieren más videos como este, mañana lo tendrán en el canal. Suscríbanse a mi canal, aquí tienen todas las redes sociales abajo. Despídete, Maruchan. Hasta luego y dale like al video. Compartir, ya saben. Let's go.